Felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia. Mateo 5.10 Hoy en día, en muchas partes del mundo, nuestros hermanos están pasando por una situación parecida a la que vivieron los apóstoles en el siglo I cuando los persiguieron por predicar acerca de Jesús. En varias ocasiones, los jueces del Tribunal Supremo Judío les ordenaron que dejaran de hablar en nombre de Jesús. Pero sabían que alguien con más autoridad les había ordenado que predicaran al pueblo y que dieran un testimonio completo acerca del Cristo. Así que Pedro y Juan, hablando en nombre de todos los apóstoles, les dijeron con valor que no los obedecerían a ellos, sino a Dios, y afirmaron que no dejarían de hablar acerca de Jesús. Después de que los golpearan por su integridad, salieron de delante del Tribunal Supremo Judío felices porque Dios los había considerado dignos de sufrir de honra a causa del nombre de Jesús, y siguieron predicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!